Ya hemos advertido en otras ocasiones el peligro de los jesuitas que traicionan a la Iglesia Católica. Lo que antes fue la compañía de Jesús, soldados de Cristo que defendían a la Iglesia Católica, al parecer el día de hoy han tomado otro rumbo. Los jesuitas, el día de hoy, mostramos cómo han organizado un evento de los lobbies, un evento donde hombres se disfrazan de mujeres, se maquillan de mujeres, van a ser una especie de comedia, obras, sátiras, en fin, protagonizado y autorizado por el visto bueno de los jesuitas. Pregunta importante, ¿los jesuitas se plantean acabar con la Iglesia? ¿O así es como evangelizan los jesuitas? Vamos a verlo a continuación. El que a dos amos sirve, con alguno queda mal. Queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más grande bienvenida a este video, gracias por acompañarnos. Ya hemos analizado un poquito la situación de los jesuitas, sobre todo lo que han hecho, lo que han, cómo lo han hecho, lo que han vivido los jesuitas, lo que han, cómo han traicionado a su razón de ser. Y al parecer el día de hoy se han convertido en un peligro para la Iglesia Católica. Vamos a dejarlo así, a título de pregunta. El día de hoy hemos visto también en la Iglesia Católica muchos desastres. organizaciones, grupos religiosos, religiosas, una serie de desmanes, abusos en la Iglesia, que dices tú, estos no pueden ser hombres de Dios, o no creo que el Evangelio esté muy predicado por ellos. Sin embargo, vamos a mostrar lo que está pasando. Aquí tenemos una imagen de una ceremonia o de un evento que van a hacer los jesuitas, sobre todo para evangelizar, según ellos. El evento se celebrará el viernes 19 de abril a las 20 horas, bueno, de las 20 a las 22.30, en The Perch, ubicado en el centro de estudiantes Campion. El espectáculo planeado se va a celebrar este viernes 19 de abril. El espectáculo planeado se describe además como un evento de diversidad e inclusión, dirigido a todos los estudiantes y empleados. Sus patrocinadores son los jesuitas. Uno de ellos, bueno, son la asociación jesuita PRIDE, el club de activistas de los lobbies, de las letras innombrables, gestionado por estudiantes de la Universidad Católica y el Centro de Inclusividad y Diversidad CID, de los jesuitas. La página web, en internet PRIDE, añade que el espectáculo anual de este tipo de eventos es probablemente el evento más popular de PRIDE. Dicen por aquí, ¿verdad? Los estudiantes son bienvenidos a disfrutar de una noche de comida, actuaciones, e incluso tienen la opción de actuar ellos mismos, desde ahí así la página web. El espectáculo no es el único evento anual que organizan los jesuitas. Luego de la primavera, los jesuitas también organizan una variedad de grandes eventos destinados a celebrar con la comunidad de los Sodoma y Gomorra. Así añade también la página que se quiere explayar de los jesuitas. Uno de ellos es el llamado también graduación lavanda que se celebra durante la última semana de clases de primavera para celebrar a los señores de los lobbies según los jesuitas. ¿Esta es la forma de evangelizar de los jesuitas? Es una pregunta. ¿Invitándolos a otra cosa? ¿A eventos del mundo? ¿A los estudiantes? ¿Llevándolos a los campos de Satanás? ¿O como dijo Arturo Sosa, no creen en el demonio? ¿Son preguntas? ¿Con apoyo para la iglesia católica? ¿La compañía de Jesús? ¿Los jesuitas? ¿O son el camino de la perversión? La verdad que nos quedamos atónitos, ¿no? ¿Así está la iglesia? No. La iglesia no. Hay que dejar bien claro eso. Los altos mandos de la iglesia. Entre ellos los jesuitas. ¿No me extraña que cada vez haya más alejados de la iglesia? Pues sí. Parece que esas, eh, parece que está brotando la higuera realmente. Sí, pero la de los jesuitas. ¿Masones, satánicos? ¿Qué son? ¿Por qué? Si usted me habla de católicos, no son. ¿En qué convirtieron la orden de San Ignacio de Loyola? de Loyola. Loyola. ¿En qué la convirtieron? Es una buena pregunta esa. ¿En qué han convertido la orden de San Ignacio de Loyola? ¿En un grupo de perversos? ¿O en un grupo de realmente, realmente defensores de la iglesia católica? Esta es una pregunta muy interesante. ¿En qué han convertido la orden de San Ignacio de Loyola? Nadie les predica. ¿Será para predicarles? ¿Les dan por vencedores? No, no. Ahora solo queda entregar en sacrificio a nuestros hijos a los nuevos templos. Locales, lobbies. Conmigo van listos. ¿Nieguen la heterosexualidad para defender la otra? ¿Será el precio del martirio? En ese estamos y algunos todavía no lo ven. La tiranía del como de los jesuitas como incluso la simonía pero el día de hoy cambian la fe por actos sexuales moralmente incorrectos. Letrado de prácticas de Sodoma y Gomorra pecaminosos se lee se le está creando muy largo está duro mis hermanos Dios ilumina a tu pueblo la gente no está contenta con los jesuitas en realidad son peligro para tus hijos ¿qué está pasando con los jesuitas? eso que están haciendo puede ser todo menos católico pregunta ¿qué está pasando con los jesuitas? es algo terrible terrible ¿qué está pasando con ellos? nosotros lo dijimos son un peligro el día para la iglesia o el día para la iglesia el día para la iglesia católica pero un peligro porque tienen mucho poder el papo es miembro de ellos es jesuita tienen mucho poder al punto de que parece que esta asociación por llamarla así se sostiene de sus ingresos propios tienen mucho poder en la iglesia este poder ¿se los dio Dios o el diablo? y si lo utilizan ¿lo utilizan para quién? ¿para agradar a Dios? ¿o para agradar al diablo? son preguntas que merecemos que se nos dé respuesta y nos da la iglesia de la iglesia y nos da la iglesia y nos da y nos da Gracias.